Hola soy Siri Bell y quiero jugar Hola soy Rarity y tengo que trabajar Déjame ayudar y así apoyar Lo siento hermana, podrías callarte ya Todavía me odias, quieres jugar, podemos hacer algo, puedes, no podemos Tampoco, no Siri que has hecho, solo quería diversión Ya no seré tu hermana, salte de mi vida Hey hola Rarity, estoy con Applejack Lo siento, solo quiero a mi hermana ya Yo soy tu hermana, yo ya no lo seré No soy Siri Bell, hermana, yo ya no quiero ser Prometo ser mejor No te creo, no voy a no Si hacemos algo que tal Claro lo que tú quieras Y si corremos juntas En el System Hub Social Olvídate de la oferta, no te quiero ver más No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Correr con Applejack fue divertido Te diré que yo era Applejack todo el tiempo ¿Por qué corriste? ¿Por qué corriste? Vamos, dime por qué Me dijeron ser hermanos es como un pari No tiene sentido, creí que tú me odiabas No digas eso, Siri, te quiero, espero que me ames Si es cierto lo que dices, quieres jugar junto a mí Estoy muy de acuerdo, tú eres mi hermana, tú y yo Mamá yo Mamá canja, tu eres mi here Papá Toda la Ng Ay Gracias.